CR7 sonreía tras su doblete contra Egipto, dos goles en dos minutos en la prórroga para dar la victoria a Portugal. Una más, Cristiano, el día que cumplía 900 partidos, demostró que no tiene límites, que a sus 33 años tiene el mismo hambre que cuando debutó. Ese día fue el 20 de agosto de 2003, aunque su primer partido oficial fue en 2004, el encuentro inaugural de su Eurocopa, la de Portugal. Y Ronaldo, en ese momento CR17, marcó. Desde entonces ha escuchado el himno portugués en 148 ocasiones y ha marcado 81 goles. Con los dos últimos, Cris asciende al podio histórico de goleadores con sus selecciones. Ya solo tiene por delante nada menos que a Ferenc Puskas y al iraní, Alidaei, con 109. Al ritmo que lleva Cristiano, esa clasificación peligra. Ha marcado 6 en los últimos 5 partidos con Portugal. La Eurocopa de 2016 no sació su hambre. Desde que levantó el título, en 15 partidos con su selección, ha marcado 20 goles. Además, ha dado 4 asistencias. Es decir, Cristiano ha participado en más del 50% de los tantos de su selección. Con esos registros, pocas víctimas no han sufrido a CR7. En sus 14 años con la camiseta de Portugal, Cristiano le ha marcado ya a 35 selecciones. El mundo parece quedársele pequeño. Antes y ahora, Cristiano Ronaldo no tiene límites.